Vamos a platicar a continuación con el presidente del Comité México-Estados Unidos del COMSE, socio del despacho AGON y, sobre todo, ex jefe negociador técnico del TEMEC, Kenneth Smith. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas tardes. Daniel, qué gusto saludarte. Es un placer estar contigo. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Kenneth. ¿Qué tal, Rogelio? Qué gusto. ¿Cómo ves el tema de Trump, los aranceles de 25%? La respuesta de la presidenta Sheinbaum y el respaldo que recibió y mensaje que subrayó esta mañana. Pues mira, Trump, fiel a su estilo, presionando desde el minuto uno o más bien dos meses antes de que llegue al poder, mezclando el tema comercial con el tema migratorio y de seguridad y tratando de generar máxima presión sobre México para tratar de obtener una serie de concesiones o, digamos, resultados que ni siquiera él ha expresado específicamente qué es lo que busca, más allá de eliminar la migración y el narcotráfico, lo cual se antoja, obviamente, imposible de hacerlo de la noche a la mañana. Yo creo que México tuvo que responder como lo hizo, explicando que México, pues, bajo amenazas de incrementos de aranceles y si los impone Estados Unidos, pues se tendrá que defender conforme a las reglas del tratado, porque si incrementas los aranceles a cualquier nivel, no tiene que ser al 25, 50, 75% que amenaza a Trump, representa una violación del tratado y México tendrá que hacer lo que se hizo, creo yo, en 2018, que es cuando Trump incrementó los aranceles, arancero y aluminio con argumentos espurios de seguridad nacional, tomamos represalias por más de mil millones de dólares. Al mismo tiempo, yo creo que lo más importante aquí es la segunda parte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum, que es que los equipos se puedan reunir próximamente y eso implica la Secretaría de Economía, la Cancillería, trabajar con aquellos funcionarios que ya están designados en la representación comercial, en el Departamento de Comercio y en la Casa Blanca, para de alguna manera trabajar en desactivar esta bomba de aranceles que pudiera explotar a partir del 20 de enero. Trump está plasmando esta amenaza, pero al mismo tiempo hay que tomarla muy en serio, ya lo hizo anteriormente, no es nada más un bluff, una amenaza en vano, hay que tomarlo en serio, pero también hay que pararse firme ante Estados Unidos y señalar que si México se ve obligado a imponer represalias, causarían un daño importante a la economía estadounidense y trabajar en ese sentido con propuestas concretas en migración, en seguridad, en un track separado de la discusión de la revisión del 2026, para tratar de empezar a llegar a acuerdos próximamente. Claro, que tanto Estados Unidos como Canadá, pues en sus diferentes oportunidades, han planteado el tema de China, que le abrimos la puerta, que por ahí es donde van a comerciar con el bloque de Norteamérica. ¿Esto va a implicar hacia adelante, pues cerrarle la puerta de plano a China para que sigamos en el T-MEC? Mira, sin duda, la posición que tiene Estados Unidos sobre China y el papel que juega México, si tú escuchas la narrativa política en Estados Unidos, parecería que hay decenas de armadoras chinas produciendo vehículos en México y exportarlos, exportándolos a Estados Unidos. No hay una sola que haga esto. Están preocupadas con las inversiones futuras, con la posible triangulación que han argumentado en productos como acero y aluminio. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en la parte de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá para tomar medidas conjuntas y combatir prácticas desleales cuando se identifiquen, equiparar algunas de las medidas que Estados Unidos ha tomado, digamos, respecto al control de las inversiones, es decir, restringir en qué sectores ciertas empresas que pudieran representar amenaza a la seguridad nacional puedan o no invertir, pensar en aranceles comunes, en ciertos productos, por ejemplo, en el sector automotriz, ciertos componentes, medidas conjuntas que nunca se han tomado, por ejemplo, en remedios comerciales, investigaciones conjuntas de la región en materia de antidumping y subsidios. Es decir, hay mucho en el menú de las herramientas comerciales que se pueden implementar para trabajar, repito, de manera cooperativa entre México, Canadá y Estados Unidos para enfrentar ese reto que representa China. Sin embargo, el establecer barreras no es lo que te va a hacer más competitivo. Lo que tienes que hacer en paralelo es tener una discusión con Estados Unidos y con Canadá para convencerlos de que México es parte de la solución, trabajando juntos y eliminando las barreras entre los tres países de América del Norte y generando capacidades para atraer inversión en semiconductores, baterías de litio, equipo de médico de alta tecnología. Eso es lo que nos puede hacer competir con éxito ante China. Va a ser un diálogo y una venta difícil ante una administración estadounidense muy nacionalista y muy proteccionista, pero estoy convencido de que ese es el camino a seguir. México debe ser parte de la solución, dices Kenneth, pero parecería que Estados Unidos y luego Canadá están viendo a México como el problema. Sí, en el caso de Canadá, pues obviamente a mí me parece un error muy grave por parte de los premiers de Alberta y de Ontario no reconocer los grandes beneficios que le brinda Canadá a tener una relación de más de 40 mil millones de dólares a nivel comercial con México. Es nuestro tercer inversionista extranjero. Es decir, hay enormes beneficios de esta interconexión de los clústeres industriales en el sector automotriz y muchos más. Y en ese sentido, pues ya vimos lo que pasó. Estos personajes políticos en Canadá quisieron separarse de México, hablar de expulsar a México del tratado, lo cual no es posible, bajo las reglas del T-MEC, por cierto, y en realidad lo único que sucedió es que Trump inmediatamente los puso en la misma canasta que a México, en la amenaza de incrementar los aranceles. Entonces, no es tratándose de acercarse a Trump argumentando que no quieren ser como México, que Estados Unidos se las va a perdonar. Entonces, esa es la moraleja de la historia. De hecho, en 2018, el rompimiento durante el T-MEC fue entre Estados Unidos y Canadá. Robert Lighthizer decidió que quería ser un bilateral con México y ver qué pasaba después con Canadá. Y México insistió en las ventajas de tener un acuerdo trilateral y así quedó al final. Entonces, cuando Canadá, ya sea a nivel de las provincias o esperemos que no sea así con el gobierno federal, crea que hay que hablar de expulsar a algún miembro del T-MEC, cuidado, porque Estados Unidos se puede voltear con Canadá y decirle, pues en realidad mi principal socio comercial es México, no es Canadá. Kenneth, ¿qué nos puedes decir del nuevo jefe de la representación comercial de los Estados Unidos con quien va a tener que negociar el secretario o quien designe el gobierno mexicano revisar el Tratado de Libre de Comercio y eventualmente renegociarlo si es que se da el caso? Este personaje que dicen que es aprendiz de Robert Lighthizer. Sí, mira, yo conozco muy bien a Jameson Greer. Él trabajó durante muchos años con Robert Lighthizer en los despachos en los que estaban y se dedicaban a defender al sector acerero. Entonces, tiene una visión proteccionista, una visión del vaso medio vacío, suma cero en términos del comercio internacional y es alguien con toda la lealtad, digamos, hacia Robert Lighthizer. Yo lo conocí en la negociación del T-MEC, él era su jefe de asesores, no participó directamente en las mesas de negociación, pero sí en los aspectos estratégicos y las posturas que llevaba a la mesa Estados Unidos en la negociación del T-MEC. Trabajó también en el diseño de los aranceles que empezó a poner la administración Trump en contra de China. Entonces, desde el corte, digamos, de Robert Lighthizer, va obviamente a impulsar esta visión de usar los aranceles como herramienta de negociación y pues va a ser alguien que va a tener una postura dura en materia comercial, pero es alguien muy inteligente y con quien, creo yo, se puede dialogar. Habrá que ver cómo entabla ese diálogo la Secretaría de Economía con USTR ahora que Jameson llega al puesto. ¿Y las empresas estadounidenses podrán influir en la decisión del presidente Trump? Vimos que, pues, de entrada las armadoras, sus acciones esta semana, pues, no la pasaron bien. No, sin duda, un aspecto fundamental en la negociación original del T-MEC fue el papel que jugó el sector privado estadounidense para convencer a su gobierno de las bondades de mantener un tratado de libre comercio con México y con Canadá y de la mano el cabildeo y actividad de abogacía del sector privado mexicano en Estados Unidos. Desde esta trinchera del sector privado, ahora que estoy en COMSE encabezando este comité México-Estados Unidos, uno de los objetivos es trabajar en fortalecer los lazos a nivel empresarial y que se traduzca en esfuerzos por parte del sector privado estadounidense de convencer a la administración Trump de no imponer estas medidas, digamos, que serían suicidas para la economía estadounidense y que afectarían severamente, obviamente, a México y a Canadá. Y en ese sentido, trabajar de la mano con el sector privado estadounidense. Ya sabemos que hay reuniones de empresas estadounidenses que han ido a Mar-a-Lago en esta semana a hablar con Trump acerca de su política comercial. Y México debe hacer todo el esfuerzo con el gobierno y con el sector privado nacional para echar a andar estas campañas a favor del tratado en Estados Unidos. Kenneth Smith, presidente del Comité México-Estados Unidos-COMSE. Muchas gracias. Buenas tardes.